Lento, lento, hay que caminar Lento, muy lento, plak, plak, plak Ra, ra, rápido, vamos a correr Rápido, 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 rápido Tran, 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 tran Lento, lento, vamos a brincar Lento, muy lento Toink, toink, toink Ra, ra, rápido, vamos a brincar Rápido, 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 rápido Toink, 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 toink Lento, muy lento, vamos a aplaudir Lento, muy lento Ra, ra, rápido, vamos a aplaudir Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Lento, 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 vamos a patear Lento, muy lento Ra, ra, rápido, vamos a patear Rápido, 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 rápido ¡Suscríbete al canal!